El mega empresario al que le hicieron una marca de ropa en su honor que ni la SIDE le podía sacar una foto y algunos dicen que nunca murió. Alfredo Enrique Nalib Yabram nació en Larroque, Entre Ríos, siendo el séptimo hijo de sus papás libaneses católicos que habían escapado de la guerra y él mismo se mudó de Entre Ríos a Buenos Aires para conquistar el mundo, por las buenas o por las malas. Arrancó a moverse muy bien en el mundo de los negocios y empezó siendo el dueño de la seguridad aeroportuaria y de los free shops, para luego seguir extendiendo sus tentáculos y ser el dueño del correo, de los depósitos fiscales, de la seguridad que protegía los depósitos fiscales y de las empresas que transportaba los depósitos fiscales. Manejaba todos estos negocios con testaferros y como Tony el Gordo el de los Simpsons y se jactaba de que ni la SIDE le podía sacar una foto. Y en una sesión del Congreso en 1995, el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció que era Tommy Shelby.